Música Continuamos con historias que contar, San José 100 años Para nosotros un privilegio poder presentar esta primera nota Con un gran ex alumno de la promoción 1942 Hablamos de nuestro gran artista plástico Germán Gugliari Que accedió gustosamente a este programa de televisión Y es el primero de los antiguos ex alumnos que va a contar algunas historias Vamos con este material exclusivo de historias que contar A los afán de la Madrid Que yo tendré el carité Hijo desde el alma, Padre San José De aquellas estrofas que aprendí Creadas por el Padre Luz Libre será su patria amada Es un placer estar con usted, señor Germán Gugliari Ex alumno del Colegio San José Y le cuento que usted es el primero que inicia esta serie de historias que contar Con las anécdotas que usted ha vivido en el colegio Y la primera pregunta sería ¿Cómo fue que su familia eligió el San José? ¿Cómo fue que usted fue a parar al Colegio San José por la década del 30? Y por suerte entré en San José porque era un gran colegio También de donde venía otro gran colegio, el colegio alemán Pero yo en ese año 34, en el año 34, durante la guerra Tuve que irme a conocer y operarme la garganta, las amigdalas Y a la vuelta los alemanes, el director del colegio no me permitió entrar de nuevo en el mismo curso Y para que yo no pierda el año, mi madre me metieron en San José Y ahí comencé Podríamos decir que fue un amor a primera vista con el San José Con lo que representaba, la educación religiosa Sí, totalmente diferente al otro En primer lugar era mixto, en alemán era mixto Y yo me acuerdo a una de las, a los profesores del francés En vez de decirle, hui, decía, ya, alemán Y en vez de, mezclaba francés con alemán Pero me gustó mucho esa música Bueno, en esa época era la época de... La guerra del Chaco De la guerra del Chaco prácticamente ¿Cómo se vivía en el colegio esa etapa difícil de nuestra historia? De hecho, el padre Lutz fue el gran, el creador de Patria Querida Nosotros cantábamos Patria Querida Íbamos al puerto, marchando Cada vez que había una gran conquista del ejército paraguayo Salíamos en manifestación Cantando Patria Querida Era un colegio patriota Muy patriota Era una... La educación, la educación que recibimos fue muy patriota Y los sacerdotes que han venido de Europa, de Francia en especialmente Eran gente realmente muy bien preparada Unos grandes profesores Profesores y muy amantes de la libertad Nos enseñaban a ser libres Creo que es bien ¿Alguna otra cosita que nos pueda contar? Porque en ese momento en el colegio era... La educación era pupila Aparte también había gente que no era pupila Pero la mayoría era pupila, ¿verdad? Sí Sobre todo la gente del interior Y yo me acuerdo que el año 37 Cuando mi madre se mudó por un año a San Bernardino Porque alquilaron la casa de acá Este, yo... Quedé pupila ese año Y una noche de los alumnos Estábamos entre seis en una mesa En una mesa de seis No sé a quién se le ocurrió hacer un concurso A ver quién tomaba más agua Y había una jarra, dos jarres Y venían las jarras Y gané yo el concurso Y toda la noche... Tomé doce vasos de los inrompibles Que se usaban en todo Y qué tragedia para subir la escalera al segundo piso Una grasa era un sorbo de agua Que se me sacó Desastre Pero... Y lo peor fue de noche Cada quince, veinte minutos Seis tipos se levantaban de la cama Para ir al baño por necesidades naturales Bueno, otra pregunta muy importante Ya que usted es uno de los más consagrados Artistas plásticos de nuestro país Ya en el colegio usted sintió esta vocación Me contaron que usted era un muy buen dibujante Sí, señor, dibujante Pero me aplacé en dibujo Porque hacía el dibujo para todos mis compañeros Yo era rápido entonces Hacía los dibujos Y también hacía caricatura de los profesores Me acuerdo que una vez Monsieur Loran Prefecto Estudio Hice un dibujo Y todo el mundo se reía Y en el estudio ¿Qué paz tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Gullari 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 me diciendo Gracias Entonces yo me fui Le mostré Tuve que mostrarle Decía Está muy bien En el arte Va a ser una línea Para hacer Una obra de arte Pero yo voy a hacer con ustedes Lo que yo A mí Conmigo Dicen mis profesores Porque yo también dibujaba Y hacía caricatura de los profesores Váyase afuera Espectacular Bueno Y peor fue con Lustó El padre Lustó También Le hice otra caricatura Con un versito Al Urán Tenía el versito Decía Monsieur Loran Las olas vienen Las olas van Así es La panza Monsieur Loran Mi amigo Lo que el viento se llevó La pelada de Lustó Un pelito Tenía Lustó En la gana Y también me pilló Y tiro Por el pelito afuera Bueno También tenemos información De que usted ha sido Un gran tirador Que si usted Hubiese abrazado La carrera militar Tal vez hubiese Estado lleno De jalones de gloria También Porque Ha ganado varios concursos De tiro En esa época Se practicaba tiro En la quinta del colegio ¿No? Sí señor Monsieur Barbey Era profesor de tiro Con armas de la guerra Ya con mosquetón paraguayo Y mosquetón bolí El mosquetón paraguayo Era más liviano El mosquetón boliviano Era un poco más pesado Pero era un arma De mucha precisión Para el tiro Y una vez Y una vez vinieron De la escuela militar Para enseñarnos Desgraciadamente Desgraciadamente Venían apodos entre ustedes Venían apodos entre ustedes Los apodos ¿Cómo venían los apodos? A mí me llamaban Anguyá 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 tribunal Anguyá Y a Duarte Milton Mi amigo A muerte Yo me hice muy amigo De Duarte Milton Un gran ingeniero Un gran amigo Cuando él entró Por primera vez Al colegio Era delgadito Flaquito El año Treinta y tanto Un poquito más Dos años Después que yo El colegio Se llenó De escritos La muerte La muerte Le llamaban La muerte Porque tenía Unos ojos Profundos Negros Oscuros Y flaquitos Entonces era Una calavera Guau Y le llamó La muerte Entonces me llegó Al alma Al corazón Artista sensible Yo me hice muy amigo De la muerte Y Duarte Te invitó A ser el último Murido entre nosotros La muerte Va a ser el último Estamos muriendo todos Otra de las cosas Que le ha llamado Mucha la atención Al padre Alonso Es el famoso Pampero ¿Cómo fue que surgió El pampero? ¿Cómo podría ser Una pequeña demostración? El pampero Era una institución Del colegio Cobarde Por un lado Porque Todo el mundo Se escondía detrás Del ruido Que hacía Una boca Y nadie sabía Que no hacía El ruido ¿Sabes? Y Una vez Se hizo en plena misa Se hizo un pampero Cuando el padre Soba Era un cura muy simpático Flaquito Ocurrió cuando el padre Soba Iba a comenzar Un sermón Y el sermón Hablaba de la Virgen María Y él comenzó a decir Yo soy La Inmaculada Concepción Y ahí Mmm Pampero ¿Cómo? La Inmaculada Concepción Dijo la Virgen María Siguió Vamos a otro pampero Y el padre Verduz Se mataba de risa Que cuidaba la misa Se mataba de risa Pobrecito Pero ese era el pampero Cobarde Pero simpático Todo el mundo se escondía Entonces detrás El sonido Ese cultural que hacían Que duró Hasta ahora Creo que se usa Hacer pampero en el colegio Por lo menos llegó Hasta nuestra época El 79 Ahora ya que es mixto Yo creo que no hay ¿Qué opina de la ¿Qué opina de...? Está bien por un lado Está bien A mí me gusta que sea mixto Porque Hombre aquí Mujer allá Antinatural O sea que está Perfectamente de acuerdo Con que se haya hecho mixto El colegio Antes me acuerdo yo No era mixto Pero Las novias de San José Eran todas las de la Teresa Y los novios de la Chica de la Teresa Eran todos los de San José Y ahora ya pueden ser Amigos Del mismo colegio Claro, claro Entonces ¿Usted está de acuerdo Con que se haya Roto la tradición De ser solamente hombre? No, mejor que sea mixto Porque la vida es mixto Estamos todos de acuerdo con eso Claro, claro Bueno Por último Hay tantos recuerdos Hay muchos recuerdos Que hay muchos que se quedaron en el tintero Pero le agradecemos mucho Que haya Ahora lo que yo recuerdo es bien El estímulo que nos dio el padre Alonso Cuando llegó recién y entró por primera vez al colegio en el año 39 A los artistas y a los poetas La academia literaria No solamente fue un estímulo para lo que escribían Pero también para los artistas plácidos Juan Santiago Dávalo Era un gran dibujante Caricaturista Y yo hacía cultura Era un chiquilín Pero ya era Me creía artista Le gustó al padre Alonso Un trabajo mío Se llamaba El Arpista Ciego Y se leccionó Y a mí me estimuló Y gracias a ese estímulo Del padre Alonso Yo pude Ir más arriba Yo creo que este año Hay que rendirle un homenaje al padre Alonso Hay que hacerle un busto al padre Alonso Vamos a hacerle un monumento al padre Alonso O sea, usted acá en cámara Se está comprometiendo A que vamos a tener un busto Con la colaboración de los alumnos Para los gatos de fundiciones y compañía Pero vamos a hacerle un padre Alonso Vamos a hacerle un homenaje al padre Alonso Cuente con todo el apoyo De la asociación de los alumnos Que estamos preparándonos Para los 100 años Del colegio San José Que cumple el año que viene Hay que festejar en gran forma Y el padre Alonso Tiene que inaugurar su busto ¿A usted le parece? Sí ¿En vida? En vida hay que rendir un homenaje A los hombres que se merecen ¿A qué esperar que muera Alonso? No, Alonso está joven Y está súper joven No sé si voy a llegar yo Pero Alonso va a llegar No, creemos que todos juntos Vamos a poder compartir El aniversario de los 100 años El 4 de julio del 2004 Y ya por eso estamos empezando Este programa de televisión Que busca justamente rescatar Todas estas historias Del colegio San José De tantas historias que hay De tantos exalumnos Brillantes que han pasado Por sus aulas Y usted Por supuesto que ha brillado En el campo artístico Le agradecemos mucho Esta entrevista A parte de toda su familia Sus hijos Fueron todos Trajando al colegio Después El colegio San José Se portó muy bien Me ayudó mucho Inclusive a mi madre Cuando era una época difícil Entonces San José Me ayudaron mucho Económicamente a mi madre Porque San José También tuvo Recordando a mi padre Bruno Gullari Que les ayudó mucho También en el campo Económico Liberándole de ciertos impuestos ¿Cuando él era intendente? Sí, cuando era intendente Entonces Recordando eso Yo me acuerdo Me acuerdo de eso Jura No, no se preocupe Con la cuota Tu papá Ayudó mucho al colegio Vamos a esperar Así Mi madre era una gran Pianista Anita Bruno Ayudó mucho También a los colegios Durante la guerra del Chaco Daban conciertos Daban conciertos Para En San José En todas partes Para ayudar A conseguir dinero Para los soldados Para los hospitales Yo me acuerdo Cuando Un sábado Los sábados Íbamos al hospital militar Y mamá llevaba Las cosas Para los heridos Remedios Comidas Helados 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 Palitos Desde entonces Diferentes a los ahora Yo me acuerdo Que me impresionó mucho Un soldado Que estaba colgado En la Un soldado Que estaba colgado Todo quemado Que estaba Colgado en la caída En el hospital militar Y me acercé Y vi que estaba ahí Apenas podía mover la cabeza Entonces yo le daba El helado Yo tenía El año 35 Yo tenía 11 años Bueno Le daba Con mi mano Le daba el helado Y cuando terminó Gracias para Era un aviador Boliviano Era un prisionero Boliviano Aviador Que quedó Todo quemado Hasta ahora Recuerdo la impresión Que me La emoción Que me produjo Para mí Bueno Un gran Un gran formador Entonces De la juventud paraguaya Fue el periodo de San José Un gran formador Fue el colegio Formador No se mezclaba la política Según el libro del padre Alonso Nunca se mezcló la política Dentro del colegio Nunca se mezcló Había de todos Había de todos Yo comento Se lo vemos mucho entonces Al padre Marcelino Nutz Marcelino Nutz Fue el hombre que Formó a la juventud Con la canción Patria querida Que no tiene nada que ver Con la patria querida Ahora No ponga Yo soy liberal Está bien Está bien Está bien Bueno Le agradecemos mucho Don Hernán Gujari Bueno La verdad que no queremos Terminar esta entrevista Pero El tiempo es oro En televisión Y Algún último concepto Algún último mensaje Para la juventud ahora Para los estudiantes del San José Y los estudiantes en general ¿Cuál sería su palabra? Ser libre En la creación Ser libre Esa es el gran La ambición del hombre Nacimos con un cerebro ¿Por qué tenemos que usarle otro? De izquierda o de derecha Usemos el nuestro Nuestro cerebro Nacimos para Pensar Liberar Independientemente de lo demás Con nuestra La propia Concepción Y eso es lo que enseñó El San José La personalidad Defender Tu personalidad Esa es importante Pero yo hago Arte ¿Quién? Bien Crear Paz en libertad Paz en libertad Muchas gracias Don Hernán ¿Está bien? Paz en libertad El concurso San José De la academia literaria De los ex alumnos del colegio San José Continúa con las inscripciones abiertas Hasta el mes de agosto Se van a estar recibiendo los cuentos y las poesías para este concurso San José Parker Que va a otorgar importantísimos premios Próximamente el colegio San José cumple un siglo de vida y los ex alumnos se preparan a recordarlo Historias que contar San José 100 años Martes 22 horas por Unicanal CBC y TVD Historias que contar Es una presentación de Financiera Atlas Universidad del Norte Whirlpool Nicolás González Odone Asís Met San Roque Radio Uno Restaurante Alleyrán Alleyrán Catering Confar Para líneas de lapiceras Parker Auspician COPEX Sanjo Cooperativa Multiactiva Exa San José Limitada Helado Samandau Clínica Cetro Medicina Deportiva